Como venías diciendo, el jueves 26, mañana, abrimos nuevamente nuestra sala del público, que como todos saben, este año la entrada es libre y gratuita, así que desde ya que pueden pasar a retirar las entradas por boletería. En esta ocasión vamos a hacer un programa donde hay una obra de estreno, que no quiere decir que sea justamente del siglo XX, es un poema sinfónico con el cual abre la orquesta del compositor eslavo Antonín Borjak. El poema sinfónico se llama La Rueca Dorada y narra más bien la historia que tiene que ver con los cuentos de hadas, un cuento muy parecido al de la Cenicienta, solo que es un poquito más cruel, porque acá pasan cositas más feas y oscuras, pero como todo cuento fabulado para los pequeños, tiene un gran final, se rescata a la princesa por el príncipe y todos tenemos un final feliz. Es una de las obras más importantes del compositor, dado que la escribió poco antes de morir, eso también lleva a la medida de cuán importante es la obra en su repertorio, digamos que es un compositor mucho más maduro y justamente es una de sus mejores obras en existencia. La segunda parte del programa, hagamos un tributo a Mozart con un compositor que no es Mozart, sería el compositor Frank Schubert, hacemos la quinta sinfonía de Schubert, que como le decía es un tributo a Mozart porque la simplicidad de la forma que tiene, el carácter alegre y casi jocoso que se expone en las sinfonías de Mozart, pues es rescatado acá por Schubert y esto sería entonces lo que conformaría el programa en su totalidad. La Ruega de Oro, la primera parte, el poema sinfónico de Antonin Borja, compositor eslavo, la segunda parte, el compositor austriaco Frank Schubert con su quinta sinfonía y espero que por la simplicidad de la forma, por lo interesante del argumento, creo que va a ser un programa muy lindo para compartir todos en familia. ¿Va a tener una sola presentación esta obra? Sí, como cada concierto de la orquesta, salvo cuando es zarzuela o ballet, no tenemos reposición. Es un estreno en Salta de la Ruega de Oro y tendrá lugar entonces mañana a las 21.30, los esperamos a todos, así que muchísimas gracias a ustedes por cubrir esta noticia de la orquesta. La orquesta, como siempre, ha abierto sus puestas para ustedes, para el público de Salta, porque para eso estamos y existimos. Así que, invitados todos y agradecidos.